Hoy en la enciclopedia de DC Comics, Abismo es un criminal intergaláctico que parece ser un agujero negro viviente, capaz de teletransportarse a sí mismo y a otros, a través de varias distancias interestelares. Abismo llamó la atención de la gente de la tierra cuando llegó junto con el calamar, para cometer robos espectaculares. Por alguna razón la ubicación que estos villanos eligieron para hacer esto, fue la comunidad relativamente pequeña de Firefox, que en ese momento era el hogar de los héroes adolescentes Vicky Grant y Chris King. Al enterarse de la ola de crímenes de Liquid Abyss, King y Grant usaron sus diales H, para combatir a la pareja de villanos finalmente derrotándolos. El calamar intentó huir usando uno de los portales de Abismo, para regresar a su mundo natal, pero Abismo estaba desorientado en ese momento, y envió al calamar a otro lugar. Los detalles precisos fueron desconocidos incluso para el propio Abismo, el Abismo pareció entonces implosionar y puede haber perecido, aunque esto no es seguro.